Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades Hoy vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre la historia de la ciencia En este video hablaremos de la historia de la ciencia basado en algunos comentarios de Michel Serres Michel Serres es un famoso filósofo e historiador de la ciencia que nació en Francia en 1930 y murió en el 2019 Fue miembro de la Academia Francesa y trabajó en la Universidad de París y en la Universidad de Stanford Serres nos dice que para entender el mundo actual y nuestras formas de vida no basta con el hoy El hoy tiene que dialogar con el ayer, con la historia La labor de la historia de la ciencia, dice Serres, es sumergir el conocimiento en la aventura humana Tampoco, dice Serres, basta con la historia política, social, económica Es necesario también entender la historia de la ciencia y sobre todo La relación de la historia de la ciencia y la tecnología con otros conocimientos y otras tradiciones Hay que revertir el problema de que las letras, la sociedad, la cultura estén aislados de su contexto científico Y viceversa, la ciencia y la tecnología de su contexto social y cultural Revertir que las propias disciplinas científicas como la física, la química o la biología Se enseñen sin su historia ¿Para quién es la historia de la ciencia? La historia de la ciencia es para todos, no solo para el especialista Es para los maestros y estudiantes de todas las disciplinas que desean tener un contexto amplio del desarrollo del conocimiento Para los científicos interesados en conocer sus propias tradiciones de conocimiento Entender con las reconstrucciones históricas las formas en que han cambiado y crecido sus propios campos disciplinares Para los humanistas que buscan acercar las dos culturas y entender la influencia de la ciencia y tecnología en la cultura y la sociedad La historia de la ciencia también es para el divulgador, no solo para un contexto Que le ayude a acercar la ciencia y la tecnología al gran público Sino también para exponer el desarrollo de la propia naturaleza de la ciencia a través de la historia Para el hombre de la calle que busca entender que el mundo de hoy En gran parte mediado por la ciencia y la tecnología Tiene un pasado y una serie de trayectorias que hunden sus raíces en tiempos posteriores ¿Y quién nace la historia de la ciencia? Por supuesto, historiadores profesionales Concentrados en diferentes temas y especialistas en la historia de la biología, la física, la química, la economía o la geografía También hacen la historia de la ciencia historiadores especialistas en periodos, países o regiones Por ejemplo, especialistas en la edad media, en la ilustración o en la revolución industrial Que buscan la conexión y el papel del conocimiento científico y tecnológico con el periodo o la región que ellos estudian ¿Quién más hace historia de la ciencia? Científicos naturales o sociales cuya pasión por la historia de sus propias disciplinas los ha llevado a su profesionalización histórica Químicos, físicos, biólogos, economistas, sociólogos, ingenieros, médicos, agrónomos, matemáticos y abogados Hacen historia de la ciencia Filósofos que encuentran en el estudio de la historia de la ciencia elementos para el análisis epistémico de la propia ciencia Evaluando ideas como hecho, experimento o conocimiento en determinado momento histórico La historia de la ciencia nos ayuda a saber y a responder preguntas sobre ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo cambia una disciplina? ¿Cómo actúa una tradición en la formación de conocimiento? ¿Cómo ha viajado el conocimiento de una cultura a otra? ¿Cuáles fueron los usos del conocimiento en una época? Así, historias de la ciencia hay muchas Canónicas y respetuosas Irreverentes y rebeldes Que retratan personas, sujetos o comunidades Que buscan nacimientos o continuidades Que buscan rupturas Que describen querellas, debates o polémicas En fin, la historia de la ciencia es un campo Vivo Y cada vez más importante En el desarrollo de la propia ciencia Bueno, pues esto fue todo por el video de hoy No te olvides de suscribirte al canal Y darle un like si te gustó el video Hasta luego amigos ¡Adiós!